¡Tres, dos, uno! ¡Hola! ¡Muy buenas noches! ¿Estamos listos? ¡Sí! Tercero edición, Marea Rosa en la comarca lagunera para dar raje a esta fiesta, Marea Rosa Globo 2024 Gracias por venir, gracias por estar aquí por sumarse a esta Marea Rosa por primera vez nocturna y la quisimos iniciar acá en la laguna primero acá en la laguna aquí es donde es la primera vez que se hace Marea Rosa Nocturna el año pasado se recaudaron alrededor de 800 mil pesos que fueron donados a la Ruta de la Salud con un camión que tiene un mastógrafo y que solamente en lo que va de octubre ha tenido más de 10 mil consultas en lo más que va de octubre Gracias, gracias a ustedes por hacer de esta carrera de tercera edición Marea Rosa gracias por participar y gracias por poner su granito de arena para todos nuestros habitantes que padecen de ese mal que es el cáncer Gracias por convocarnos a estar en esta noche aquí en Gómez Palacio para celebrar la tercera edición de esta Marea Rosa que sin duda todos contra el cáncer ¡Enhorabuena! Gracias a todas las familias de la comarca lagunera que se sumaron en un mismo latir en el mismo latir de Marea Rosa 2024 Hoy coleccionamos esta primer parte de la medalla que todos quienes la tienen aquí en el corazón se pueden dar cuenta que es la primer parte de cuatro de cuatro que vamos a formar el corazón de DIF estatal en tres años más Así es que nos vemos en Marea Rosa 2025 ¡Gracias!